Y yo le dije desde el principio, señores, no podemos confiar porque aquí no impera la disciplina, la ley, aquí no hay régimen de consecuencia, aquí la constitución la aplica y me da la ganar y a mente. Ahora insisten que Margarita va a ser vicepresidente, contrario al artículo 124, pero como ellos están en el poder, ellos hacen lo que les da la gana. Hay otros candidatos, no voy a decir cual, Lionel Fernández, que tiene el pasaporte norteamericano, pero ese sí que no importa porque ese le puso presión al gobierno, como ellos entre hermanos y hermanas se guardan los secretos, ese tiene que ir, ¿verdad? Pero a los que van a enfrentar a la corrupción, al proyecto que va a meter preso a todos los corruptos, a ese sí le tienen miedo y eso no lo puede dar. Al proyecto, al único proyecto que se va a enfrentar a la migración haitiana, porque vamos a hablar claro, aquí le tienen miedo a ese tema, nadie habla de eso. Señores, aquí es así, pisando sobre huevos están la gente cuando se le trata el tema de higitiano, porque nadie quiere decir lo que se tiene que decir. Entonces al candidato que se comprometió a sacarlos a todos y a construir el muro, a ese no lo podemos dejar pasar. Pues ahora sí le digo a ustedes, lo que vemos en la manifestación del pueblo es solo una pizca, es solo el tope del tímpano de hielo. Esto es apenas el comienzo, porque esto lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. La gente me ha preguntado qué es lo que vamos a hacer, señores y señores. Nosotros acabamos de perder una batalla, que fue nuestro plan A, pero ellos no saben que tenemos plan B, C, D, E y F. Ya empezamos el plan B y el plan C. El plan C es una sorpresa que no podemos decir todavía, pero el plan B lo vamos a ver en pocos días. Entonces las sorpresas vienen por ahí al doblar la esquina, no se desalienten. Yo les quiero decir una cosa, esto lejos de desanimar al pueblo, esto lejos de desalentar al pueblo, esto lejos de motivar a mucha gente a abandonar el proyecto, ha hecho todo lo contrario, la gente está más motivada hoy, la gente está más motivada y dice que es para afuera que va. Este liderazgo que nosotros tenemos, porque aquí nosotros estamos rodeados de líderes, todos ustedes son líderes, todos somos líderes que hemos metido nuestro cuerpo, nuestra alma en este proyecto. Todos somos líderes que nos hemos adentrado en el seno del pueblo, que hemos visto el dolor del pueblo. Todos nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer lo que la mayoría de los políticos no hacen aquí, que es sufrir junto con el pueblo, porque aquí se creen que hacer campaña es montarse encima de una jipeta y saludar desde lejitos. Pero nosotros, todos y yo con muchos de ustedes hemos caminado por esta patria, por este pueblo. Con muchos de ustedes hemos ido puerta a puerta, hablando con la gente, mirándoles a los ojos, y diciéndoles que nosotros somos la esperanza del pueblo, que nosotros venimos a trabajar desinteresadamente, que nosotros no buscamos carguitos, que nosotros lo que buscamos son soluciones para el pueblo. Y juntos lo vamos a lograr. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!